Qué mal que le pegan, por favor, no hay nada Un par de partidos le van a ayudar Merica CC, con la bandera australia boludo Vamos a ganar eh, no hay que escuchar Me morí una pija chabón Jajajaj Jajajaj A ver, el uno que... Uh, mirame, mirame, mirame Ah, pero sigue picando allá, el que estaba allá Hola, me presento, soy el que estaba picando allá Tenemos seguida, a ver que nos podemos perder Uh, ufff Mirá el mío, mirá el mío, se tiró de rodillas Y eso, desconecte el fondo de chale A ver que venga un negro, es vos mismo Vos mismo ¿Vos mismo? Mmm... Llego Llegate Keko Dale, dale Ah, muy bien Estoy haciendo este y te vas a parar Por nada eh Es más, me tendría que haber cosas falta a mí, pero bueno Mira mira, lo saqué con la mirada Se lo saqué con la mirada. Dale, bola. El chiste, el chiste, el chiste. Mira, ese que chue pa' delante dio media vuelta. La bola que la voy a pasar. Me voy a acordar de eso yo también. Se acaba el derrama. Buena, buena. Ah, tanto en cuanto el ruido de Gresham, vito. Engancha. Ataca el 7. Tenía que tratar. Corre, por favor. Cazate, puto. No podía chubut. Correte. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale. ¡Ole! Oba, oba. Ahí esta. Centro, la de una. Pégale, fue. Ahí esta, perfecta. Tengo un mano ahí, de todo un poco Me tocaron el culo, ay Uy tengo el run al medio, no tengo sprint, no tengo sprint ayuda Ayúdenme No papá Venga uno, ahora tira afuera Ahí, ahí que está más solo él Pará, pará, pará Vení, vení, vení No hace tiempo No, ese no hace Ya puta madre Voy a otro abajo ahora No, no me agarría por una tarjeta roja No pasa nadie acá No pasa nadie Bueno, pasó No pasa nadie excepto el que te pasó Bueno Muy bien No Qué gol de mierda 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 No, pero qué O sea, lo de tipo el yo Vos en toda el área Vos en toda el área Es el último Es mío de chileno Sí Es mío de chileno Bueno Me arregla yo el juego Qué gol de mierda Yo no puedo grabar Yo no puedo grabar Un compartido tan inmerecido Tenía la pantalla verde atrás Reservado Claro Voy a traer Vamos a ver ¿Vamos atrás? Sí ¿Qué? 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 ¿Lo qué? Ah, ahora sí Algo de buena Está viendo Twitter Argentino, pero... Ah, está muy bien ¿Ven? ¡Alea! ¡Alea! ¡Vengaa! Dale, empujale ¡Empujale! Tenía amenazángulo ahí, boliante ¿Verdad que? Yo salgo de una pegada Si querés jugar con él Te lo voy a tener marcando, así que No estás jodido ¿Puedo jugar? uju-jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Virginia Bruh personaje de sequences por favor balla de tacos Da, pero ese chilen de un pase largo amigo A mi ida Mati mira notre Left Luca Genisimo Y como es eso cuando está de hecho FALERVO Noooooooo Valeer amor Bueno yo voy a dejar el jugador para que si se desconegta, no es mi culpa Me cansé de tener la pelacha Cuidado, cuidado, cuidado Apoye el área, apoye el área Narquero, narquero Tampoco para que le intente pegar de cualquier lado viste Como me quiere la gente eh Como me quiere la gente, la concha de gana Me están queriendo patear a todos lados, mirá ahí está Te la acomode, boludo, la puta que lo parió Bueno, el bot ese tiene menos aceleración, boludo, que... ...que el fitito No puedo de nada, es el Pachigarrisa, no puedo ¿Pensé que era quién? Es el verde, Pachigarrisa Sí, por eso nos metió un puto boludo, ¿sabes? Que llate vos Lo va a meter? No lo va a saber Si no es ese doce, no quiso venir Mas tú, boludo, para qué Si no bajó un partido en boca ¡Cluido de mierda! Pero por qué no va a jugar, boludo, por más mierda que sea el club ¡Etaaaa! ¡Rebotee la ligera! ¡Amaaaaaa! ¡Esa! Por más mierda que sea el globo, boludo ¿Por qué se vayan en un club? Yo prefiero comer banco en boca, antes que haga Banfield Que me... parte una chata antes de ir a Banfield So, eso mismo No, pero eso Ah, así Ese de Dream Team no puede ganar a nadie, boludo. Ojo, ojo, ojo. Bomba. Está bien. Bombaste. Hala, que bomba. Uy, lo maté. Jajaja. El que la despejó. No. Solo Maxi. Ah, lo pasé. Con el bot. Mirámoslo, lo pasé. Mirámoslo, lo pasé. Con el bot. ¿Vas a hacer el bot o lo vas a hacer el bot? Lo mejor es que si me dejaba pasar estaba yo atrás tuyo. Mirámoslo como vengo ahí, ¿verdad? No, que bien que la tapó el leiro ese. Mirá con el culo. Igual te la despejo con el culo. La agarró Zika a la pelota. Ah, no, madre. Es que más se encontró el ideal. Es que ni la conocí. Arriba, salíme. Arriba, arriba, arriba. Ah, estoy adelantado, boludo. Miráme, miráme. Buena, nadie. Che, bueno. Si vivía con menos fuerza deseaba. Era un ratito antes, boludo. Ahí se reviene encima, boludo. En aire. Tú me dejas así y allá. Entrégate. ¡Ale, ale! ¡Nooo! ¿Por qué cantaba de vuelta? Me estás muy segura por fuerza de speed. ¿Es la que me sacaron? ¿Es la que me sacaron? El rosonero. ¡No! Salemos. Dios que era. Buena. Miráme. Va. Todo tuyo. Ay, creo que no tengo, tengo menos de sprint que tu vieja. ¡Epa! Eh, hijo de puta, ¿qué onda? Es que lo voy a poner. Al área, al área, al área. Al área, al área. Ahí está. Aaaaaaah El Gutierrez tiene 7 punto... 7 punto algo, ahora sí Nos vimos Uh! La ha llegado a meter y pa' ir, no No, no, no Ah, chup, que necaganza este Me necesita quien se pasaba a eso, boludo Me necesita quien se pasaba a eso A mi cuello, dios A mi cuello, la cámara, escucho yo No pasa nada ¿Sabes que se quiere ganar? ¡Bomba! ¡Vamela! ¡Vamela! ¡Eh! ¡Eh, hijo de puta! ¡Ja! ¿Me cago el tiro? La he pegado, ahí está La he pegado, ahí está Quise pegarla, conchala, eh Es que estamos jugando, estamos dando muchos casinos de gol y no podemos... No podemos hacer los golos por favor